Larry Ramos, el empresario colombiano, esposo de Ninel Conde, fue señalado de haberle quitado cuentas millonarias a muchísimas personas en Estados Unidos. Ahora, después de varios meses, se dio a conocer que él, por fin, fue encontrado por la policía en Florida. Los titulares de algunos medios de comunicación decían, encuentran en Miami a Larry Ramos, pareja de Ninel Conde. A él lo agarran bajo cargos federales. Larry Ramos fue parado por el FBI. Después de meses, las autoridades encuentran a Larry Ramos. Es conocido que este empresario había envuelto en sus negocios nada honestos a al menos 200 personas, de los cuales únicamente algunos procedieron legalmente en su contra. En el caso de Larry Ramos, estamos hablando que les quitó aproximadamente 22 millones de dólares. Y solamente hablamos de las personas, que si fueron a notificarle a las autoridades después de que fuera señalado y buscado, tanto en México como en Estados Unidos, se dio a conocer que ahora la policía sí encontró a Larry. Larry le ofrecía este tipo de negocios a diferentes representantes de celebridades, a famosos, incluso también a recintos, donde se realizaban espectáculos. Él les decía que invirtieran en sus negocios y generarían muchos intereses, pero al final ellos no vieron ni un solo dólar. Tras darse a conocer esta información, una presunta ficha del FBI se difundió a través de medios de comunicación. El número de identificación de este empresario colombiano es el 401-77-509. Si tú ingresas a la página del FBI, a la sección de búsqueda de personas encerradas por esta agencia estadounidense, encuentras todos los datos de Larry. También trascendió que el encuentro con el implicado sucedió en el aeropuerto de Miami. Parece ser que Larry y Ninel estaban viajando porque acudieron a la entrega de premios, Latin American Music Awards. En el momento en el que ellos se trasladan al aeropuerto, a los dos los agarraron. Cynthia Velarde, una de las principales afectadas, quien es abogada de Alejandra Guzmán, dio a conocer en una entrevista para el programa Ventaneando que Larry está buscando pagar una fianza para poder llevar este proceso en libertad. Larry fue trasladado a las instalaciones de policía, ubicadas en Fort Lauderdale, en Florida. Inmediatamente a él le pusieron el artefacto para que no pudiera salir de este lugar, mientras que a Ninel, a quien también se llevó la policía. Ella sí pagó una fianza e inmediatamente fue liberada. Los delitos por los cuales Larry está siendo acusado son conspiración, violación, fraude electrónico y fraude postal. Después de haberse dado a conocer esta información a través de su cuenta de Instagram, Ninel Conde dio a conocer el siguiente comunicado. Derivado de los hechos suscitados recientemente, hacemos de su conocimiento que la señorita Ninel Conde es totalmente ajena a los mismos y desea que Larry pueda resolver su situación conforme a la ley. También es válido dejar claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios o de otra índole. Derivado de los hechos del día de hoy, deseamos que se resuelva cualquier situación en tiempo y forma y resulte lo mejor para las partes. De acuerdo con el marco de la ley, no existirá ninguna declaración adicional, ya que es un tema ajeno a Ninel Conde. Ella se encuentra tranquila y confiando en Dios y sus tiempos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.